¿Lo ha hecho? Ya llegué, güey Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me hizo tarde Se me hizo tarde Jesus ¿No tiene huevos? No, creo que tiene como... Ah, sí No sé si será cosa del monitor o cosa del procesador Porque el procesador es lo que está más jodido ¿Tienes, papá? ¡Boobs! ¡Boobs! ¿Estás grabando algunas? ¡Boobies! Ah Yo creí que estabas de... ¿Por eso? Ah, gracias ¿Compran todo ese estante? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Pero quiero ¡Boobs! 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 Espérate Espérate Cuidado con la cara de atrás, eh La cara... Mira las... Mira Tú misma me está... Mira las plantas... ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¡Boobs! 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 ¡Ah pero que hermosa laptop! A ver... Voy a abrirla... ¡Habby, shit! Ah, si Spectrum Es una hojita Oh, también la caja está bien Mi padre Bien